Fueron detenidos cuatro individuos que podrían estar relacionados en el asesinato de un policía municipal de Tehuantepec, ocurrido el 25 de agosto pasado. Las identidades de los sospechosos se mantienen bajo reserva, pues son investigados. Además, se les atribuyen otros probables delitos. Se les trasladó a la ciudad de Oaxaca. Uno de ellos quedó a disposición de la Procuraduría General de la República por portación de arma de fuego. Dos de los sospechosos son originarios de Jalapa del Marqués y los otros dos de Salinas del Marqués. Los cuatro habrían tenido participación en el crimen a tiros de un policía municipal cuando ingresaba a un restaurante para atender la llamada de auxilio hecha por trabajadores ante la presencia de sujetos extraños. Con información de MBM Televisión.